Les tengo el dato, el ELN oficializa que va a empezar ahora sí a secuestrar. No sean bandidos, no sean mentirosos, descarados. ¿Cómo es posible si nunca dejaron de secuestrar? ¿O es que ahora sí nos van a amedrentar? No señor, aquí a este estado lo que le falta es autoridad. ¿Cómo es posible que siguen secuestrando, por ejemplo, el papá de Lucho Día, los ganaderos del Cesar Santanderes? Y no, que como nos incumplieron un fondo multipropósito que nadie entiende qué es, ahora sí van a empezar a secuestrar. No señores, a este país le falta autoridad. Tenemos que volver a la seguridad. ¿Qué pasa con nuestros dirigentes? Esto se les está saliendo a las manos.